La Mujer es la clave de esta Iglesia Este es el año donde las mujeres no se triplicarán, se multiplicarán por 10 Este es el año de los congresos más grandes y poderosos que ha habido El año más grande y más glorioso que has vivido en toda tu vida Este es el año de ustedes mujeres El año más grande y más glorioso que ha habido